Tú no has tenido el valor que se precisa para luchar por lo que uno quiere en la vida te han elegido el amor que convenía sin saber ni siquiera si lo querías y ahora estás arrepentida arruinarás tu vida porque tu madre te casó sin importarle que era yo el dueño de tus alegrías sé que no eres feliz con lo que hiciste que cuando te hablan de mí te pones triste recordarás el calor de mis brazos en esa soledad de tu fracaso y ahora estás arrepentida arruinarás tu vida porque tu madre te casó sin importarle que era yo el dueño de tus alegrías y ahora estás arrepentida arruinarás tu vida porque tu madre te casó sin importarle que era yo el dueño de tus alegrías el dueño de tus alegrías y luego te juntarás tu vida